Y esto es, pa' que le saquen curas pelados y a carcajear un rato Que canten todos con esta canción y que saquen curas con este cumbión La revoltura que van a escuchar, a puras gotitas te han de carcajear Paré en orejas porque cantarán, los seis de la brasa y te divertirán De uno por uno se han de presentar, con un canto chusco que han de interpretar El ciencito del grupo, todos me dicen a mí, no sé qué es lo que me sabe Si toco el bajo yo a ti, le saludé al panchito, antes de irme a dormir Más por debajo del agua, yo merecé conseguir Yo soy Simón y estoy bien guasón, toco batería en esta canción Y si ocurre se los harán reír, cuando un cacahuate haga efecto aquí Que canten todos con esta canción y que saquen curas con este cumbión La revoltura que van a escuchar, a puras gotitas te han de carcajear Paré en orejas porque cantarán, los seis de la brasa y te divertirán De uno por uno se han de presentar, con un canto chusco que han de interpretar Música Bailo de punta y talón Que canten todos con esta canción y que saquen curas con este cumbión La revoltura que van a escuchar, a puras gotitas te han de carcajear Paré en orejas porque cantarán, los seis de la brasa y te divertirán De uno por uno se han de presentar, con un canto chusco que han de interpretar En el hogar me dicen a mí, con la chamacada me gusta chatear El saxofón yo les voy a tocar, pero una chévere tienen que invitar Música Con las morritas siempre me han de ver De fiesta en fiesta me pongo a escoger Yo soy herida siempre tan puntual Que aquí en la brasa ya no hay otro igual Música 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 Música